¡Hasta más adelante! ¡Hasta más adelante! ¡Hasta más adelante! ¡Bajen! ¡Bajen! ¡Ataja! ¡Eso! ¡Por arriba! ¡Baja, Javier! ¡Baja, baja! ¡Vamos, Salva! ¡Vamos, Javier! ¡En serio! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡Ven acá, Javier! ¡Se hace rato! ¡Está por fuera! ¡Por arriba! ¡Entra! ¡Entra! ¡Entra, Zavi! ¡De una vez! ¡Entra! ¡Entra! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ataja! ¡Muchachos! ¡No se desanime! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, gracias! ¡Vamos! ¡Tírale la bola! ¡Javier! ¡Javier! ¡Tienen que bajar con ese balón! ¡Hacia allá! ¡Vamos! 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 ¡ ¡Ven a leer! ¡Pensan!